¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 que lo hicimos a mí. A la costa de vivir, a la costa de vivir, a la costa de vivir, a la costa de vivir. Por eso es que se llevamos ahora, a Jesús antes se llevamos ahora. Vuelve a sentirnos en tiempo, que la noche nos deja, cierra pronto tus oídos. Vuelve a sentirnos en tiempo, que la noche nos deja, cierra pronto tus oídos. Vuelve a sentirnos en tiempo, que la noche nos deja, cierra pronto tus oídos. Vuelve a sentirnos en tiempo, que la noche nos deja, cierra pronto tus oídos. Vuelve a sentirnos en tiempo, que la noche nos deja, cierra pronto tus oídos. Vuelve a sentirnos en tiempo, que la noche nos deja, cierra pronto tus oídos. Vuelve a sentirnos en tiempo, que la noche nos deja, cierra pronto tus oídos. Vuelve a sentirnos en tiempo, que la noche nos deja, cierra pronto tus oídos. Vuelve a sentirnos en tiempo, que la noche nos deja, cierra pronto tus oídos. Vuelve a sentirnos en tiempo, que la noche nos deja, cierra pronto tus oídos. Vuelve a sentirnos en tiempo, que la noche nos deja, cierra pronto tus oídos. Vuelve a sentirnos en tiempo, que la noche nos deja, cierra pronto tus oídos. Vuelve a sentirnos en tiempo, que la noche nos deja, cierra pronto tus oídos. De Israel Anelo, pastor del rebaño Niño que apacientas con su ave callado Ya la oveja arisca, ya el cordero manso Ven a nuestras almas, ven no tardes, santo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Vuelve, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas No tardes, santo no tardes Ven, ven Amén Jesús, viva Abranso los cielos Y llorado lo alto, bien hecho rocío Como riego santo Ven hermoso niño, ven Dios humanado Luz hermosa estrella Brota flor del campo Ven a nuestras almas, no tardes, santo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito Ven a nuestras almas No tardes, santo no tardes, santo niñito Ven, ven, ven Amén Jesús, viva Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven y Авā Brit Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito notarte santo. Alisía. Amén. Amén. Veante mis ojos de tierra adorado, besen ya tus plantas, besen ya tus manos, prosperando. En tierra te tiendo los brazos y aún más que mis frases te dice mi llanto, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, niñito, ven, 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 ven Ya para terminar esta mañana, vamos a cerrar todos los ojos un momentito y vamos a poner nuestras intenciones en las manos del hermano Jesús, esta mañana que van a ser un empezado pobre, pobre, con frío tal vez, pero que van a traernos el todo más preciado, el regalo más grande y es su salvación. Vamos a poner en las manos del hermano Jesús a esa persona que queremos mucho, que de pronto está en problemas o alguna necesidad que tengamos en casa con nuestros amigos, con nuestra familia. Acordados, oh dulcísimo niño Jesús, que dice a la venerable Margarita del santísimo sacramento y en persona suya a todos sus devotos. Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que es la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concedeme, por los méritos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás ahora la luna entre nuestra cíclica. Amén. Agradecemos a todos los niños y a todas las niñas, a sus padres de familia también, que nos han acompañado en el rezo de esta novena del día primero. Mañana los esperamos por el mismo canal de la fecha, para que sigamos en el rezo de la novena en el día segundo. Terminamos a esta novena en el nombre del Padre, y del lujo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos a todos los amigos y campaneros y campanos. Gracias.